La Cámara de Comercio de Tuluá abre nueva convocatoria para el programa de fortalecimiento empresarial Escuela de Fortalecimiento con énfasis en modelo de negocio. Este es un programa el cual es de formación continua para nuestros empresarios. La idea es que los empresarios formulen y creen su plan de negocio de diferentes metodologías los cuales le permitan mediante estos espacios poder articular y fortalecer estos modelos de negocio que tienen para las empresas o clientes en el mercado. Este programa va dirigido para los empresarios que están al día con su registro mercantil al año 2022. Cualquier tipo de emprendimiento solo es ese requisito. Sería aquí en la Cámara de Comercio de Tuluá. Iniciamos el jueves 18 de agosto de 2 a 5 de la tarde. Es un programa donde se hace una vez por semana. Y la invitación, aprovecho este espacio, es para invitar a todas las personas o empresarios que se encuentran al día con su registro mercantil. Aprovechen esta oportunidad que es de forma gratuita y presencial, los cuales le permitirán fortalecer y mejorar las unidades de negocio y así poder crear un modelo de negocio que le pueda permitir postularse también para diferentes convocatorias que tiene el Estado para bajar recursos o capital semilla, que son modelos o plantillas que se utilizan convencionalmente o habitualmente para las convocatorias del Estado para poder bajar recursos. Entonces la idea es aprovechar esas plantillas y que las personas al momento de realizar estos planes de negocio puedan tener ese insumo para postularse en diferentes convocatorias.